...en el Pacífico del próximo domingo, con Philadelphia Union ante New England Revolution. Tendremos al Capi Farid. Allá va Doro, llevándose a Frings, a larga de más, sale el arquero. Choque fortísimo, y queda tendida la patrulla gareza. Se jugó la vida, bien cosecha, atento, casi siendo él el libero, el último hombre, el último defensor. Lo es por su posición de arquero, pero aquí sabe que es imposible que Frings le mantenga la carrera. Allí a Domenico Duro y Kozic, sale en el momento justo para llegar primero a la pelota, el delantero del Fire, arriesgando mucho. ¿No te parece falta? No, no me parece falta. Ahora, a mí lo que me parece un acierto enorme, Frings sabía que no iba a poder con la velocidad de Duro. Lo recarga, lo abre de la línea recta que iba siguiendo el ganés, y eso le da tiempo a Kozic para alcanzar la pelota. Y lo que pasa es que si Frings lo llegaba a tocar a Duro, se iba expulsado, porque era el último hombre. Entonces no le quedaba otra que dejarlo pasar. Correcto, pero la manera en la que la juega y la resuelve, le compra tiempo al arquero para poder llegar a la jugada. Una fracción de segundo es la diferencia entre quedar en posición de remate para Duro o que llegar a Kozic, como finalmente ocurrió. Con Duro de por medio, un nanosegundo puede marcar una diferencia. Y allá viene Pavel Pardo, segura, desde el cuadrante de la esquina izquierda, cuando el Chicago Fire busca el segundo, la pelota corre el cabezazo. Gol, 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 del Fire. Gol, 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 de Gargant. Y asistencia para Pavel Que es el que escuta el tiro de esquina La plata no la rosa nadie Llega hasta a picar dentro del área pequeña Prácticamente el tunerquero que no sale Está atornillado la línea Lo veo muy inseguro a Kosic Con muchas dudas en cada juego Que viene cada balón por arriba En el segundo piso No se tiene confianza Para salir a cortar los centros Hasta el punto de que el balón pica dentro del área pequeña Vuelve a elevarse Y ahí aparece Gargan por detrás de todo el mundo Para aplicar un testarazo perfecto